Hola, qué tal amigos de InfoMedia, muy buenas noches, nos encontramos en este cuarto día del Festival Internacional de Jazz en la ciudad de Campeche y en esta ocasión, en este día nos encontramos con el grupo Acacia. Muy buenas noches, ¿cómo les ha ido? Bien, muy bien, gracias, pues muy contentos de estar por acá participando en un festival al lado de personajes importantes en la escena nacional y bueno, ayer estuvo Paquito Rivera contentos de que nos hayan invitado y que haya una apertura más notada en el país a nuevas corrientes de jazz. ¿Qué les parece esta forma de adoptar un artista central, un artista al cual se le rinde un homenaje? En este año fue el caso de Paquito Rivera, ¿qué les parece? Pues es muy bueno para empezar porque se vuelve un atractivo principal para la gente y darle un concepto y un nombre a todo lo que pasa alrededor de eso, ¿no? En el caso de ustedes, el nombre Acacia, ¿de dónde surge? Pues surge a través de varias palabras que nos gustaban en un momento, en un principio por un significado, pero realmente terminó siendo realmente nada más por un árbol, que es el árbol de Acacia. Yo creo que en años pasados, en etapas anteriores, el pop o los géneros comerciales habían tenido más auge, hoy en día el jazz ha ganado más auge, pero en el caso de México, ¿cómo ven ustedes la situación actual del jazz en México? Yo creo que es bastante lento, estamos yo creo unos 20 años atrás de otros países en relación a eso que comentas y bueno, la influencia que tenemos de Estados Unidos es precisamente esa del consumo de las músicas comerciales. Pues es una fortuna que se estén, como te comentaba hace un momento, abriendo nuevas propuestas del jazz, porque el jazz también está cayendo en eso, ¿no? O sea, tiene elementos que alguna vez pertenecieron al jazz y ahora es jazz pop, ¿no? O sea, es esta mezcla de suavizar la música para que sea más accesible a la gente, ¿no? No digo que esté mal, pero es uno de los fenómenos que están sucediendo en México. En el caso del grupo, ¿cómo surge? ¿Cuál es el concepto que ustedes manejan? Pues, es, tomamos un poco de lo que es esencialmente el free jazz, la improvisación libre, con elementos del rock, del punk, y pues así es como va salido. Ahora bien, como músicos de jazz, me gustaría que cada uno de ustedes me dijera un artista o dos artistas que sean de gran influencia para ustedes. No sé si comenzamos a este lado. Perdón, no te escuché. Como grupo de jazz, no sé si me podrías decir uno o dos artistas que sean de gran influencia en este género. Sornet Coleman, Joe Coltrane. Juan Bu, Trio. Anthony Braxton, Max Roach. ¿Tienen fechas confirmadas? ¿Van a tocar próximamente en otro lugar? Claro, próximamente en Guadalajara, sí, localmente. ¿Cuál sería el mensaje que le envían a, no solo a México, sino a Campeche, los campechanos que le vinieran a escuchar este día? Pues, que tengan la curiosidad abierta, que estén abiertos a la aventura que es la música que tiene improvisación, que brinda una experiencia diferente a la música que cuando comienza ya sabes lo que va a pasar. Entonces, el reto para el músico y para el escucha de esta música es estar abierto al momento, aquí y ahora, lo que va a suceder y aceptarlo, ¿no? Es casi una filosofía de vida, ¿no? Pues bien, amigos de InfoMedia, este fue el grupo Acacia. Les doy las gracias personalmente y en nombre de InfoMedia a cada uno de ustedes por regalarnos un minuto de tiempo. Y esto fue La Cápsula con Acacia. La Cápsula con Acacia